En Esqueda, tres hermanas de 9, 11 y 12 años de edad respectivamente fallecieron ahogadas tras ser arrastradas por la corriente del arroyo principal de esa comunidad. Según la versión de su padre, Crisdel Yasmín, Edelaine Yarelli y Dalia Michelle estaban con una tía cuando decidieron ir a la tienda cruzando el arroyo El Sanjón, pero la corriente las arrastró. Cuerpos de rescate emprendieron la búsqueda desde la tarde del jueves, pero hasta el viernes localizaron sus cuerpos a casi 4 kilómetros de la comunidad. Se sabe que el padre no es originario de Esqueda, pero reside en el lugar porque labora en Grupo México. En avanzado estado de descomposición y con signos de violencia, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en una zona despoblada al poniente de Nogales, Sonora. Al parecer, era un hombre de tez blanca, con flexión regular y vestía solo pantalón corto de color claro. El reporte de un automovilista llegó a la línea de emergencias y las autoridades de seguridad pública y ministeriales dieron con el cadáver en la zona de terracería de la calle Mariano Monteverde del fraccionamiento Pueblitos. Una pepena de latas de cerveza y también embotellada se dio en el kilómetro 232 más 500 de la carretera internacional Guaymas Hermosillo, donde un tráiler de doble semirremolque perdió el control y salió del carril de circulación. Afortunadamente, el chofer salió ileso y no se reportaron lesionados. Sentado detrás del asiento del piloto, fue encontrado el cadáver de un hombre dentro de un camión turístico estacionado sobre la carretera Guaymas, casi a 3.5 kilómetros al sur de Hermosillo. Comerciantes del lugar dijeron que el camión se estacionó allí desde el domingo, pero el miércoles decidieron reportar que de la unidad salían fétidos olores. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que podría tratarse del chofer del camión, pero solo la autopsia revelará la causa de su muerte y la identidad del mismo, ya que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición. Una avioneta de la empresa Sardinas de Sonora se desplomó en Guaymas, cerca del poblado San José, a unos kilómetros de la caseta de cobro, presuntamente por una falla mecánica. De acuerdo con la policía municipal, el piloto Saúl Romero Borbón, que resultó herido, fue trasladado a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Marina a un hospital local para recibir atención médica. La aeronave de matrícula XB-MPX-682 salió por la mañana a realizar un recorrido de localización de la sardina en la costa local y al filo de mediodía se cayó a dos kilómetros al oriente del Aeropuerto Internacional José María Llanes. Un hombre fallecido fue el saldo que dejó un choque ocurrido sobre las calles Panamá y Avenida de los Mayos, de la colonia Camino Real, al poniente de Hermosillo. De acuerdo con información de autoridades, el accidente se registró a las 6.40 de la mañana y el conductor del vehículo ya no estaba cuando llegaron los cuerpos de rescate. El copiloto fue trasladado a la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde falleció minutos después. Empleados de la Comisión Federal de Electricidad y de la Policía Municipal resguardaron el sitio del accidente.